A ver, ya vete conmigo, ¿qué dice? Y ya vayas, y yo me lo bajo, la verdad, ¿quién es lo que lo hago? Vigilé, a solas que te vas, moriré, a solas que te vas, y pide que si no lo sube al viento, como dice que no, si lo llevas de en sol. Vigilé, a solas que te vas, abrace, pues lo que te vas, y es lo cura, penda menos. Vigilé, a solas que te vas, vamos a Leavín, a solas que te vas, a solas que te vas, y pide que si no te vas, y yo te das, y yo te das, y yo te das, y yo te das lo contrario. y сравwww Hay que ver, hay que decir, que yo me gustará tu hueso, tu risa, yo te la enojo, no te crees, yo te la enojo, no te la enojo, te la enojo, no te la enojo, no te la enojo, no te la enojo, te la enojo, yo te la enojo, no te la enojo, ¿qué quieres decir? Ahora que estoy feliz, jajaja, feliz, 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 feliz. Ahora que estoy feliz, jajaja, feliz, 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 Déjame, siénteme, dame tu palo, tócalo. Y puede ser, mi cara oscura, yo no lo sé, por qué me llevaba a vivir, a sentirse bien, tu cara, tu beso, tu ritual, puede ser, imposible, no lo sé, sueño, por otro lado en tu piel, y yo ni nada pedido, que me trae tu vida, siénteme, no lo sé, mistakes, tócalo. Déjame, siénteme, dame tu palo, tócalo.